...de la noche con 40 minutos y nos vamos ahora a Chanchamayo, donde un hombre atacó con un machete a un árbitro, lo habíamos adelantado, ¿no? Esto fue tras culminar el partido entre los equipos de Germoplasma y Sporting Foca, válido por la Copa Perú, ¿qué tal el nombre? No, no, sí, bueno, este lamentable hecho se registró en el estadio municipal de San Ramón, donde el violento sujeto hizo correr al árbitro, acusándolo de un supuesto mal trabajo en el campo de juego. Afortunadamente, otro de los jueces pudo intervenir y reducir al agresor, quitándole el arma blanca, que pudo, claro, ocasionar una tragedia. ¡Atención, mira lo que está pasando! ¡Mira a una chica! ¡Oiga a la chica! Ahí está, pues, increíble, situaciones que se dividen, ¿no? Muchas veces en el fútbol, pero... Esto es extra deportivo, en realidad, porque no debería de pasar en ninguna cancha del mundo.